¿Me oíste bien? Hank. Esto es tu culpa, Charles. Por tu culpa ya no está. Eso no me parece justo. Justo. No hables de justicia. Manipulaste la mente de una niña de ocho años. ¿Suprimiste su ira y su dolor? ¿Qué creíste que iba a pasar? Lo hice para ayudarla. Lo que hago es para ayudarlos a todos, Hank. ¿Aún no entiendes las cosas que hiciste mal? No entiendo qué. ¡No tienes que enfrentarlo, Charles! ¡Enfréntalo! ¡Quiero que lo admitas ahora! ¡Hazlo! ¡Admítelo! ¡Charles admite que te equivocaste! ¡No es en mi cabeza! Nos pusiste en peligro. Pusiste a esos niños en peligro. Ellos ya no son niños, Raven. Y su seguridad me preocupa tanto como a ti. ¿En serio te preocupa? Porque cada vez corremos más y más riesgos. ¿Me aseguras que no se trata de tu ego? Aparecer en revistas, recibir una medalla del presidente. Le gusta, ¿no es así? Contrario a que nos casen y desprecien. Bueno, claro que me gusta. Todo tiene una razón de ser, Raven. ¿Cuál es? Tú mejor que nadie deberías saber que solo necesitamos un mal día para que nos vuelvan a ver como el enemigo. Trata de mí. Yo sé lo que hice mal, Charles. Ella quería irse. Raven quería irse. Y la convencí de que no lo hiciera. Sí, vivamos como civiles entonces. Esta es nuestra vida. Es lo que queríamos. No así. ¿Y entonces? ¿Usamos trajes iguales y sonreímos en las fotos para que se sientan seguros? Un precio muy bajo por mantener la paz. ¿Arriesgando a los nuestros para salvarlos? Sí, sí. Ella vio lo que el resto de nosotros no. ¿Y qué vio? Todo este tiempo hemos estado protegiendo a estos niños del mundo cuando en realidad deberíamos protegerlos de ti. ¿Estás mintiéndome? Lo siento. Sí. La mente de una psíquica es muy frágil. Cualquier cosa puede mandarla al camino equivocado. Tuve que hacerle ajustes a su mente cuando era una niña. ¿Qué ajustes? Cuéntame. ¿Segura que estás bien? Más que eso, me siento excelente. La voy a matar si la encuentro. No puedo permitirlo. Va a encontrar. No va a encontrar nada bueno. Nunca he tenido un hogar. Tú te aseguraste de eso. No lo sabes. ¿Sabes qué, Hank? Raven. Raven murió. ¿Quién la mató? Mataba todo lo que creía que aliviaría el dolor. No fue así. Dijiste que mi padre había muerto y me usaste por mis poderes. Raven tenía razón. Jim jamás fue la villana. Fui yo. No debí mentirle. Me equivoqué. Hay otra palabra para eso. ¡Gracias!